Marc Anthony, ¿todo listo? Se da la partida del clásico Mario Mansur Chami, picó último, caótico. De inmediato, Milos toma la punta. Segundo se ubica Abdel Nasser, en el tercer puesto, Marc Anthony. En el cuarto lugar, por la baranda, ha comenzado a ganar terreno. Va recorriendo hacia los primeros 300 metros. En la punta, va quedando Abdel Nasser, de inmediato mejora Soda Estéreo para pasar al segundo lugar. En el tercer puesto, ha quedado Caótico. En el cuarto lugar, por fuera, Marc Anthony. Van ingresando de esta manera al poste de los últimos 700. En la punta, Abdel Nasser, a su costado, Soda Estéreo. En el tercer puesto, Caótico. En el cuarto lugar, Marc Anthony. Luego lo hace Milos. De esta manera, van ingresando a la recta final. Apareció Abdel Nasser en la punta. Abdel Nasser, un pescuezo de ventaja. Segundo por dentro, lo hace Soda Estéreo. Faltando 300 para la meta, regresa Soda Estéreo por dentro. Por el lado de afuera, lo hace Abdel Nasser. Y muy abierto, Marc Anthony. Último 150, Soda Estéreo en la punta. Soda Estéreo ha sacado 2, 3, 4 cuerpos de ventaja. Soda Estéreo adelante. En el segundo lugar, Marc Anthony. Llegan a la meta. Primero Soda Estéreo. Segundo, Marc Anthony. Tercero en línea. Finaliza Abdel Nasser junto con Milos. En el último puesto, Caótico. Gana el clásico Mario Mansur Chambi. El número 3, Soda Estéreo. Con Martín Chuan. Gana el clásico Mario Mansur Chambi. Gracias.